¿Qué es Nicolás Martínez? Para poder de alguna manera expresar lo que uno aprendió y lo que a uno le gusta, porque tocar temas de otros es fácil, pero creo que la virtud principal que puede tener un productor al ser DJ es poder exponerlo al público. Así que mi tema se llama Shake It y bueno, espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!